Con no lo que tenemos a continuación, vamos a tener al doctor César Nakazaki enseguida, pero nos toca poner la cuña y damos de inmediato inicio el programa. Muy bien, decíamos el panorama está complicado, el presidente Castillo el día de ayer protagonizó junto al presidente del Consejo de Ministros una suerte de mítin o de asamblea en Palacio de Gobierno que continúa hasta hoy, hoy tarde noche había una cola larguísima de personas que forman parte de hoyes comunes y de otras bases sociales que acudían al llamado del presidente, el presidente considera que hay una conspiración entre la fiscalía, el congreso y la prensa para acabar con su gobierno, cree que hay una intentona de golpe y le ha pedido al pueblo que se levante, Aníbal Torres ha dicho hay que traer ronderos a Lima para defender incluso con la vida a este gobierno, ha nacido una heroína, dijo en alusión a Jennifer Paredes, su cuñada, quien por cierto finalmente se entregó a la justicia. Todo esto mientras en el congreso también hemos tenido cosas que comentar y lamentar, incidentes bochornosos protagonizados el día de hoy por la expresidenta del congreso en un forcejeo con la congresista Isabel Cortés, pero de eso nos ocuparemos más adelante. Nuestro primer invitado esta noche es el doctor César Nakazaki, abogado de Bruno Pacheco y de Carelin López, ambos colaboradores de la justicia. Muy buenas noches doctor Nakazaki, gracias por acompañarnos esta noche. El día de hoy la fiscalía abre una nueva carpeta de investigación, una sexta investigación fiscal, nuevamente organización criminal encabezada por el presidente, en esta ocasión integrada por Heiner Alvarado, el ministro que hoy ocupa la cartera de transportes y comunicaciones. Algo había adelantado usted en una entrevista este fin de semana en el diario El Comercio, que la leímos con detalle y que apuntaba que este era un nuevo protagonista. Heiner Alvarado, sin embargo, ha dicho que él se va a someter a las investigaciones. ¿Cómo funciona y si esto es parte o consecuencia de las declaraciones de sus patrocinados, especialmente Bruno Pacheco? Bueno, lo que corresponde es que, como se vaya, o como se va, perdón, brindando la información en los procedimientos de colaboración eficaz, tanto de Carelin López, de Bruno Pacheco y de algunas otras personas, esta información, una vez que tiene cierto nivel de corroboración, empieza a ser utilizada por la Fiscalía. Y es evidente que, luego de un análisis que he hecho de toda la información, producida en las colaboraciones, producida en las investigaciones de la Fiscalía, tanto Fiscalía de la Nación Equipo Especial, y sin duda la prensa de investigación, como reflexioné en esa entrevista que tú haces mención, lo que aprecio es que hay varias redes de corrupción. No es una organización criminal sólida, sino hay varias redes de negocios ilícitos o varias formas de organización criminal. ¿Usted diría, y aquí lo interrumpo solo para precisar, que hay una organización criminal familiar liderada por el presidente? ¿Se puede hablar de ello? No solo familiar, yo lo que voy apreciando es que todo tiene un origen, un núcleo duro formado por paisanos de puña, familiares y una cuota de Perú libre que se empieza a desarrollar en distintos ámbitos. El más avanzado es evidentemente el que ha motivado no solo la investigación, sino ahora detenciones preliminares, que es el caso de las obras de Yanguía, ¿no? ¿Dónde está el alcalde, la familia de la esposa del presidente y estos empresarios que eran utilizados para estos negocios ilícitos? Sí, perdóname que lo interrumpa. El día de ayer el presidente destacaba que Jennifer Paredes, a quien él considera una hija, era una víctima. Decía, está durmiendo en el piso. Aníbal Torres decía que ha surgido una líder política, que ella se ha inmolado por la democracia. Y claro, cuando usted nos dice, esto es producto de ciertas corroboraciones y cuando se refiere a las corroboraciones de los dichos, ¿de qué estamos hablando? Son corroboraciones que apuntan a una responsabilidad real porque disponer de la libertad, restringir la libertad de una persona, sea por uno, dos o diez días como es el caso, supone que la fiscal está en un camino, digamos, en que apunta a la responsabilidad de las personas. Sí, sí, permíteme explicar. En un caso penal se van alcanzando diversos niveles de comprobación. Sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha fuerte, y finalmente culpabilidad, más allá de toda duda razonable, que lleva a una sentencia condenatoria. Las sospechas permiten tomar distintos tipos de decisiones. La detención preliminar requiere una sospecha inicial cualificada, indicios que hacen probable la comisión de un delito, un decreto de urgencia dirigido a Anguía, aumentos presupuestales injustificados, un rol protagónico del alcalde de Anguía desde la campaña presidencial, la intervención de la familia, donde vemos justamente a través del periodismo como la cuñada del presidente, con un chaleco de una constructora y acompañada del constructor, participa ante el pueblo, y además el antecedente que tiene la experiencia de haber participado en varios comités de adjudicación. Entonces, toda esta cadena de indicios justifica las detenciones preliminares, donde lo que debo llamar la atención es que por primera vez, tantas veces hemos visto en la prefectura, el expresidente Humala, el expresidente Kuczynski, Keiko Fujimori, una serie de estos casos mediáticos emblemáticos, y por primera vez ayer veo que hay una protesta pequeña, pero protesta al fin injustificada, generada desde el Palacio de Gobierno para que no se investigue. Se refiere al grupo de personas que... Que nacen desde el Palacio de Gobierno y que llegan a... Tras reunión con los ronderos y que acompañan incluso a Jennifer Paredes. La pregunta es directa. ¿Usted cree que en este momento el gobierno de Pedro Castillo, y en esto incluyo al presidente del Consejo de Ministros, a ministros de Estado, están obstruyendo la labor de la Fiscalía? ¿Alguna vez hemos conversado que al presidente se le protege por actos presidenciales y no por actos particulares? Por los actos particulares no hay protección. Las protecciones constitucionales son para que cumpla su misión. Yo le pregunto a los televidentes. Ayer era un presidente, había ministros y estábamos en el Palacio de Gobierno. ¿Pero era un acto presidencial? ¿Era un acto ministerial? ¿Se refiere al allanamiento o a la reunión que sostuvo? Arranco con la reunión, arranco con la reunión. El presidente está, están los ministros, está Aníbal Torres en un discurso que merecería mejor finalidad, pero la pregunta que le hago a los televidentes es, ¿eran actos de funcionarios? ¿Estaban discutiendo el destino del país? ¿O estaba el presidente defendiéndose frente a las detenciones preliminares cuando el pueblo peruano no lo ha investido como presidente ni él ha nombrado ministros para que se defiendan de investigaciones penales y pretendan neutralizar investigaciones? Eso, por ejemplo, no está protegido. Son actos particulares. Por eso, ¿está entorpeciendo la justicia o en cualquier caso, desconociendo la autonomía del Ministerio Público? Si esto es un invento de parte del Congreso, de la Fiscalía de la Nación y de parte de la prensa, entonces esto significa que no ha existido el caso Anguilla. O sea, que es mentira que hay un decreto de urgencia direccionado, que la señorita nunca se puso un chaleco de una constructora privada, que los hermanos Espinos justifican perfectamente detener sus obras, eso no lo ha inventado nadie. Eso es realidad. Eso no es un invento político. Ese hecho genera sospecha de delito y esa sospecha de delito motiva a las investigaciones y el presidente y el gobierno está llamado a permitir que la Fiscalía y la Policía trabajen. ¿Incurre en alguna figura legal, en algún tipo de infracción? El problema de las infracciones constitucionales es que no están tipificadas. Eso lo vengo discutiendo hace muchos años. Yo lo que marcaría es lo que no puede hacer en este momento, porque sumar... Pero no lo puede hacer simplemente por pudor, porque no puede un presidente tener este tipo de actitudes, o porque está impedido de hacerlo. Está prohibido de hacerlo, porque el presidente de la República tiene como primera función, o una de sus funciones más importantes, garantizar la administración de justicia. Los jueces a un fiscal lo perseguían seudorronderos para masacrarlo. ¿Dónde radica el poder del fiscal o del juez? En que sus decisiones tienen que ser cumplidas por la fuerza pública. ¿Y quién es la fuerza pública? El Ejecutivo. ¿Y quién es la cabeza del Ejecutivo? El presidente. Si el presidente le da la espalda a la justicia, la justicia no existe. ¿Y puede la fiscalía defenderse a través de algunos mecanismos? Y si existen, ¿cuáles son? Debe hacerlo, porque existen muchos instrumentos internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece que así como el mundo tiene que unirse para luchar contra los delitos de guerra y lesa humanidad, igual tiene que hacerlo frente al terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Entonces, hay una serie de mecanismos internacionales que el Ministerio Público no tengo duda que lo va a hacer, porque si por primera vez en la historia del Perú se investiga a quien detente el poder, no a quien detentó el poder, todos tenemos la obligación de contribuir a que no solo triunfe, sino que sea un punto final. Pero la Fiscalía, es decir, ¿no son instrumentos que tenga hoy por hoy en la mano? Es decir, ¿necesita de ir a instancias internacionales? Digo, ¿hasta dónde puede ir? Correcto, el extremo es ese. ¿Hasta dónde puede ir? El Ministerio Público, en esta reflexión que hacía, si son actos particulares o son actos presidenciales, si llegamos a la conclusión que cuando el presidente decide utilizar el poder para defenderse, no actúa como presidente, sino actúa como una persona que abusa o malusa el poder para bloquear investigaciones penales, al no contar con protecciones constitucionales, puede ser procesado penalmente y como cualquier persona ser sometido a todo tipo de medidas cautelar. De acuerdo, doctor, lo interrumpo un minuto y le hacía esta pregunta porque conversaba más temprano con algunos congresistas y decían, hay que esperar que la justicia haga algo. Desde el Congreso no se puede hacer nada cuando el presidente incita, como ha incitado el día de ayer, a quebrar el orden interno, a traer ronderos a que defiendan su gobierno desconociendo la independencia que tiene el Ministerio Público y hablando de un complote en su contra, de un atentado a la democracia. Hay una nota que ha preparado Alonso Dávila, nuestros reporteros, precisamente sobre esta organización y el porqué de esta sexta carpeta. Me gustaría que la veamos y luego continuamos con los comentarios del doctor Macazá, aquí en los estudios. Una más a la colección de investigaciones que implican al presidente de la República, Pedro Castillo. Esta mañana, la Fiscalía de la Nación dio a conocer que abrió investigación preliminar contra el primer mandatario por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Y junto a él, al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien sería su lugar teniente. Según el fundamento de la Fiscalía, el presidente de la República, Pedro Castillo, habría tenido como objetivo copar diferentes instituciones del Estado. Para ello, buscó personas de su entera confianza, como Geiner Alvarado, para junto a él, generar licitaciones públicas fraudulentas. El presidente directamente se encargó de identificar las principales bolsas de dinero de inversión pública que maneja el Estado para poder disponer que esos dineros se transfieran a los proyectos que políticamente él seleccionara. Y por eso puso a gente de mucha confianza en estos ministerios importantes. Geiner Alvarado es tildado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la organización criminal que se asentó en el Ministerio de Vivienda para brindar la buena pro de obras públicas a cambio de jugosas sumas de dinero. Para el exministro de Vivienda, Milton Bongese, tanto el ministerio que dirigió como el de Transportes son dos carteras donde se manejan millonarios presupuestos. El Ministerio de Vivienda manejaba alrededor de 3 mil millones de soles y era pues esto, era cinco veces menos de lo que manejaba el Ministerio de Transportes. En su momento, como partida total, el Ministerio de Transportes manejaba alrededor de 20 mil millones de soles por año. O sea, es muchísima plata. Se dice que las comparaciones son odiosas, pero la tesis fiscal nos recalca a detalle que Geiner Alvarado fue el Juan Silva del Ministerio de Vivienda. El prófugo exministro se encargaba con conocimiento de Pedro Castillo de dirigir obras en el MTC, mismo rol que habría desempeñado Alvarado en el que era su sector. Hoy día no se ha estado haciendo eso. Ahora lo que ha estado pasando es que aparentemente, según la tesis fiscal, es el presidente el que le da la lista de proyectos priorizados al ministro de Vivienda. El ministro de Vivienda los ordena, aprueba esa transferencia de dinero y sale un decreto de urgencia, aparentemente saltándose todos los pasos. Modus operandi, que se habría ejecutado tanto en el Ministerio de Transportes con Silva y en el Ministerio de Vivienda con Alvarado, dos botines para este gobierno. Estos dos ministerios administran recursos para transferencias desde el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales. El Ministerio de Economía, hace ya muchos años, decidió que la plata, en lugar de transferirla directamente a las regiones ellos, que la transfieran los principales ministerios que están encargados de hacer proyectos. Y en ese sentido, le transfiere plata al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Vivienda, para que ellos a su vez seleccionen proyectos prioritarios en las regiones, en las provincias, de forma que ellos transfieran la plata para ejecución. El papel de Heiner Alvarado dentro de esta recién conocida red criminal habría sido clave. Por ello, hoy es investigado por el Ministerio Público y en el Congreso se oyen voces de interpelación en su contra. Hay información importante en Palacio de Gobierno, pero quería pedirle al doctor Nakazaki una última reflexión luego de leer algunos pronunciamientos suyos en los que ha sido crítico con el Parlamento también en este momento. Usted ha sido muy duro en sus tweets contra el Congreso, concretamente este grupo de congresistas, los niños. El caso de los mamánivideos fue un escándalo, no es un delito, y llevó a la renuncia del presidente Kuczynski y a un proceso penal injustificado. El caso de los congresistas niños, de acuerdo a la hipótesis que desarrolla la Fiscalía, implicaría una red de corrupción donde nombramientos y obras serían intercambiadas con votos. ¿Cuál caso es más grave? ¿Por qué el escándalo que no fue delito generó tremendas consecuencias políticas y jurídicas? Y el caso de los niños, que sería muchísimo más grave, no genera nada, e incluso entiendo que uno de los investigados sería presidente de la Comisión de Ética. ¿Por qué la distinta vara? Ese es el problema de balanza de un plato, y no de dos platos. Así es, vamos a estar muy pendientes, doctor, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Yo decía, debemos...